¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, feliz viernes. Por supuesto, sabemos que quieren ir organizando muy bien sus actividades de este fin de semana, así que vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite para platicarles que tenemos a varios sistemas que están alcanzando a afectar el territorio nacional. Primero que nada, la tormenta tropical denominada Alvin continúa sobre las aguas del Pacífico a una distancia aproximada de 860 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su desplazamiento es hacia el noroeste, alejándose cada vez más de las costas mexicanas, por lo que no está afectando el territorio nacional. Sin embargo, se ha formado una nueva zona de inestabilidad que se encuentra frente a las costas de Guerrero y Oaxaca y que hasta ese momento presenta un 30% de potencial para evolucionar a ciclón tropical y que se va a mantener en vigilancia. Este sistema está interactuando con tres canales de baja presión y con la onda tropical número 8 y número 9 y esto, por supuesto, está manteniendo condiciones muy inestables y generando lluvias para gran parte del país, específicamente hacia el occidente, en el centro, en el oriente, en el sur, el sureste y la península de Yucatán. Es donde se mantiene vigente el pronóstico de lluvias, porque en nuestra región del noroeste vamos a continuar disfrutando de condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas, pero lo que sí se va a continuar registrando es calor extremo, principalmente en el transcurso de las tardes, como ya se ha estado sintiendo en el transcurso de las últimas semanas. Temperaturas por arriba de los 40 grados y sensaciones térmicas por arriba de los 45 grados centígrados. En este momento, Tijuana reporta 20 grados, en Chihuahua mucho sol y escasa nubosidad, al igual que en Durango y Guadalajara, Jalisco. La Ciudad de México amanece con 16 grados, Oaxaca 18 grados centígrados y entre Tuxla y Mérida, temperaturas que van cambiando entre los 24 y los 25 grados. Y en este momento, en gran parte del estado de Sonora, tenemos condiciones de cielo bastante despejadas y se prevé además que los próximos cinco días en Navojoa vamos a amanecer con temperaturas que van a cambiar entre los 24 y los 28 grados. Pero ya en el transcurso de la tarde, ambiente, como ya les mencionaba, extremadamente caluroso con máximas que van a estar alcanzando 43 grados. Y para Ciudad de Obregón, Sonora no va a ser la excepción. En el día de mañana nos espera una máxima de 44 grados centígrados a la sombra, vamos a amanecer con 25 grados y se va a estar presentando una condición de cielo mayormente despejada. Ya los próximos cinco días en Guaymas nos esperan condiciones de cielo muy despejadas, valores mínimos de temperatura que van a estar cambiando entre los 27 y los 28 grados. Y máximos para la tarde que van a estar alcanzando los 39 grados centígrados. Y para la capital del estado de Sonora nos esperan condiciones de cielo de mayormente soleadas a parcialmente nubladas y valores máximos de temperatura que van a estar superando los 40 grados. El día de mañana incluso vamos a estar alcanzando 45 grados centígrados y pues además con una condición de cielo mayormente despejada, la sensación térmica va a ser mucho mayor. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna una con 37 minutos, cuesta 14 horas 28 minutos. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana con 27 minutos y la apuesta se prevé a las 19 horas con 19 minutos. Hasta aquí con toda la información, yo me despido pero los invito a que no se pierdan el reporte del mediodía.